Música Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día para visibilizar y para recordar los derechos que todavía les faltan por alcanzar a las personas con discapacidad en nuestro país. Y este año es un año especial para nosotros porque cumplimos 25 años, Cádiz cumple 25 años y es un día, entiendo que de fiesta para las 28 organizaciones que la componen y para toda nuestra coordinadora. Música Hoy tenemos un acto central en Huesca para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a hacer un repaso de algunas de las principales cosas que hemos hecho durante estos 25 años y también durante estos meses de conmemoración de nuestros 25 aniversarios. Además contamos con Carlos López Otín, que va a hacer una ponencia titulada La vida y sus imperfecciones. Y a continuación el equipo de reporteros Cádiz le entrevistará y acabaremos el acto con la entrega del premio. Música Nosotros solemos dar un premio cada año a una personalidad o a una empresa, a una entidad relevante y este año se lo damos a Carlos López Otín, el investigador de Sabiñánigo, que es tan cercano con nosotros, que nos ha hecho tantísimo bien y que, bueno, estamos muy orgullosos que haya aceptado y que haya venido a compartir con nosotros este acto y a que le concedamos el premio. Música Sorpresa total, lo primero, porque yo no me presento a ningún premio y de repente que te den un premio sin presentarte y algo que para mí es lo fundamental en mi vida. Mi trabajo científico solo ha tenido interés y solo me interesa a mí si tiene una repercusión social. Si solo tiene interés científico, para mí no era ninguna prioridad. Luego, todo el trabajo que he hecho en los últimos 37 años ha sido para tratar de conocer, para mejorar la sociedad. Música Bueno, pues para mí los reporteros Cádiz o cualquier cosa que tiene que ver con Cádiz y tal como he pensado hablar en mi charla, pues forma parte de lo que me conmueve. Hay algunas personas que vienen al mundo con algunas dificultades más que otros y esa es la única diferencia. Por lo demás, para mí todos somos iguales, todos somos imperfectos. Mi charla se va a titular elogio de la vida y de sus imperfecciones y eso es lo que espero hablar con ellos. Música 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 Gracias por ver el video.